Por acá wey, para ir por la antena Ahí ya están unos wey Número uno Está copando para la antena Han activado, yo no sé si fue aquí wey Es que wey Si sabes que no les vas a dar Ahí anda uno wey No Perro, mi Dios No 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 Aquí lo tengo wey Pero si quieres darle wey No Cabron Yo los mato y tú los volteas Tú si eres cabron Jejeje Está así bueno el plano wey Si No agarras No agarras ni la gal 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 Te voy a traer la foto Esta foto ya sé donde está Andele güey Andele güey Deja, voy a dejar las bombas Ya unas bombas güey Por si vienen y agarran la antena Te pasas de verga la güey Pero no le haces güey Yo me duele Pinche 90 Voy a mover La movi yo güey Este Tú Güey activa un radio güey Estos güeyes debieron de haber sacado la Activa un radio Si güey Cabrón, ya los tenemos aquí Número 2 2, si Ok Les pusiste el drone a ellos Lo hubieras puesto atrás de nosotros Para que ellos vinieran para nosotros Hazte para acá güey Vente Vente por la foto No, espérate Aquí está la foto Vente para acá Si agarrates el señalero de allí Si Ok 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 Entonces Hay que rodearlos Por abajo Mierda Activa el señalero ¿Dónde? ¿En el 2? Un poquito se movió Ok, yo me voy por el lado derecho Yo lo que puedo hacer es tirarle bomba Para que él se mueva y tú lo mates Simón, tírale un... Espérate, déjame hacer Allá va, allá va No, no Dime dónde, güey En el bunker ¿Arriba? Ok Arriba del bunker Tírale, es un mortero, güey Esta mierda se me agudió el bunker Dispara o haz algo No sé si lo veo arriba de este cañón ¿Están cambiando el drone? ¿Están cambiando el drone? No los veo, güey Yo le vi corriendo un pendejo por ahí Espera, acabo de activar el último radio Aquí vale Antes de que caiga Allí mismo, viejo Un poquito más se movió para acá Pero sí, no hay falta Tírale, el drop, güey ¿Ah? Tírale Ya no tengo bomba Bueno, tú ya es un mortero Ya lo tiré, güey Pues nunca salió, güey Nunca escuché No, ese va todo Allá anda, güey Allá anda, güey Arriba Allá arriba, anda El compañero está arriba Y uno abajo Ah, ok Tenemos que matarlo Porque le gusta que nada nos viera Uno muerto El compas sigue marcado número 2 Ah, pues que se venga ¿Cuánta vaya a violar, güey? ¿Cuánta? No, le disparé al mortero Mierda Se me ve que este güey andaba solo, güey Se me ve que este güey andaba solo, güey Aquí hay munición, güey ¿Qué hacemos, güey? ¿No, güey, era señalero? Sí, no hay señalero, ¿verdad? No Ah, mierda ¿Dónde ganó? Vamos a la antena, ¿o qué? Oh, vas Yo soy de amenaza A ver si se queda aquí conmigo Robé Y a ver si me sale por ahí A ver si me sale por ahí Uy, tiene bombas Sí, güey Se me había olvidado decirte Uy, güey Uy, güey, lo tienes enfrente Está aquí Número 2 Número 2 Sí, ahí está Si hubiera ido por el drop Me hubiera matado Está lento una bomba Está lento una bomba Puta, güey Y ahora como le hacemos Ahí va, ahí va para allá, güey Eso Eso Vámonos a la kionga Ah, no, madre Cómo no Si, está aquí cerquita Pásámonos 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 aquí me había una caja sur el vato se te iba a matar el vato te iba a matar el vato estaba enfrente de vos no, yo estaba arriba, el vato estaba abajo le aventé una granada y salió ganó pa conmigo el wey estuvo buena wey nivel 31 dentro ya muchos tempos unos y